...y el señor Fernando Gomarín para que haga la presentación de nuestra nueva compañía. Señor Presidente, compañeros de la Cunda Directiva, compañeros todos, otros tíos montañeses, invitados, amigos todos. Lucía Fernández Granados es doctora en Patrimonio Histórico y Territorial por la Universidad de Cantabria en 2016 con la tesis titulada Descripción, Bienes Culturales en Archivos Personales, Normativas y Procedimientos, el fondo de Leonardo Torres Quevedo. Licenciada en Historia en 2008 por la Universidad de Cantabria con especialidad en Historia Antigua y Patrimonio, Máster en Patrimonio Histórico y Territorial, experiencia profesional tanto en ámbito público como privado, centrado sobre todo en el mundo de los archivos, bibliotecas y museos. Publicaciones científicas varias, libros, artículos y pósters científicos que se completan con conferencias y ponencias. Experiencia docente, estancias externas en la Universidad Complutense de Madrid y en la Ecole Nationale de Chartres en París, Universidad de la Sorbonne. Principales líneas de investigación, archivos personales en general y más concretamente archivos personales de científicos, también relacionados con la gestión cultural y el patrimonio inmaterial. Como no deseo restarle tiempo a la intervención de Lucía, acabaré solo apuntando que a pesar de su juventud, es autora ya de una no breve bibliografía sobre su especialidad, incluido un nuevo trabajo suyo que aparece en este número de Altamira que hoy muchos de vosotros tendréis entre las manos, sin olvidar tampoco la excelente exposición celebrada en la Biblioteca Central de Santander el pasado año, titulada Leonardo Torres Quevedo, ingeniero innovador y Masté Masí hace más de 100 años, organizada por la Consejería del Gobierno de Cantabria y que fue comisariada por ella misma. Y para dar la palabra a Lucía Fernández Granados, no quisiera olvidar que Fernández Granados ha realizado sus estudios bajo la dirección y el magisterio de la doctora Virginia Cuñaz Iscar, querida amiga y miembro también de este centro de los estudios montañeses, quien lamenta esta tarde no encontrarse entre nosotros y acompañar a Lucía por problemas de última hora, sobrevenidos de ajustes académicos en la programación de másters en este curso que ofrece la Universidad de Cantabria. Hoy, a mediodía de Virginia, por decirlo en lenguaje coloquial, se deshacían elogios sin afectación y lisonja sobre la valía intelectual y la capacidad de trabajo de la que hoy, tras su lección de ingreso, formará parte de los miembros de número de esta institución. Institución que cada vez se ve más enriquecida con incorporaciones como las de Lucía y otros, con la fuerza, voluntad, capacidad e innovación en el estudio, inherente, todo ello, a la juventud, método y conocimiento incluidos. Para quien les ha hablado brevemente, de Lucía Fernández Granados, ha sido un honor apadrinar a tan brillante joven doctora y tan solo espero tener tiempo para seguir aprendiendo y consultando mis muchas dudas sobre el método y el trabajo científico a profesionales como ella. Gracias a su intervención. Nuestro presidente recibirá y aceptará a la nuevo miembro que pasará a formar parte de esta noble y vetusta institución científica y también será impuesta a la medalla institucional que la acredita como tal. Muchas gracias. Gracias a todos, señor presidente, estimados señores y señoras, querido Fernando, ¿qué puedo decir? O sea, debo comenzar este discurso agradeciendo al Centro de Estudios Montañeses y a todos ustedes que me den la oportunidad de formar parte de esta casa y además de tener la suerte de contar con un padrino como Fernando Gomarín quien es un referente para mí y también, como ha dicho él, aprovechar, a pesar de la ausencia de mi directora, para agradecerla toda la dedicación, el tiempo, su saber y esas discusiones intelectuales que hemos compartido durante todo este tiempo y que nos quedan mucho por compartir. Les pido disculpas también porque si se fijan en la presentación pues la tipografía ha cambiado. Pertenezco al grupo de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Cantabria y una de las cosas con las que más disfrutamos es con la tipografía, con el estudio de la historia del libro, de la escritura y les había traído, la verdad, es que un tipo de letra muy bonito que se ha desvirtuado con el cambio del ordenador. Les pido que me disculpen. Dicho esto, no voy a perder más tiempo y, por cierto, voy a tratar de ser breve y que ustedes que disfruten y que puedan aprender un poquito más sobre la figura de Leonardo Torres Quevedo que estoy segura que algo saben y, bueno, una pequeña aportación que sea distinta. Nos vamos a centrar, y por eso el título de la presentación en el archivo de un científico que he titulado de excepción y vamos a ver poco a poco por qué. Y esas siglas, precisamente, hacen referencia a las siglas que hemos destinado para el fondo de Leonardo Torres Quevedo. Leonardo Torres Quevedo, como muchos de ustedes sabrán, pues nació aquí, en Cantabria, en nuestra tierra, en Santa Cruz de Ibuña y es uno de los referentes a nivel no solo nacional sino internacional de la ciencia española. Es también un humanista y sus logros ya tuvieron su reconocimiento en su época. Creo que estamos en deuda con él y que no ha sido todo lo reconocido que debería. Hemos aprovechado el año Leonardo Torres Quevedo 2016 para intentar volsumarnos al carro y que nuestra tierra Cantabria sepa qué tipo de personajes tan ilustres salieron de esta cuna. Y no lo digo solo yo, ya lo dijo Francisco de Paula Villaga, colega y amigo de Leonardo Torres Quevedo, en 1916. En uno de los discursos de la Real Academia de Ciencias, tan altos y relevantes son los méritos científicos y tan nuevas y extraordinarias son sus concepciones en mecánica y sus incomparables invenciones en todos los órdenes de la técnica y de la ingeniería. Ahí es nada. Pues qué mejor manera de comenzar este discurso que con esta frase para hacernos una idea de lo que es la figura de Torres Quevedo. ¿Perdón? Nos vamos a estructurar en tres grandes bloques. Les voy a hablar un poquito de los archivos personales de científicos en España para que se sitúen un poco y comprendan esa idea de extensión. Hablaremos, por supuesto, de Leonardo Torres Quevedo porque siempre que acudimos a un fondo, siempre que acudimos a un archivo y sobre todo desde el punto de vista del archivero, es importantísimo conocer al productor del fondo y la mayoría de las veces quien nos ayuda son los historiadores que son los que realizan esa labor de investigación en los archivos. Y por supuesto les voy a hablar un poquito para que sepan qué podemos encontrar en el fondo Torres Quevedo y de alguna manera ponerlo en valor. Hasta el momento se conocían algunas cinturadas en las actas de los imposos sobre la vida y obra y tiempo de Torres Quevedo uno de sus familiares, Leonardo Torres Quevedo, Torres Quevedo, nieto del inventor, habló y dio una pequeña síntesis del archivo que había conservado la familia que es el que he podido y he tenido el honor de trabajar durante todo este tiempo. Y bueno, quería empezar con esta imagen porque yo creo que es la visión que muchos tenemos cuando acudimos a los archivos. No sé si por suerte o por desgracia. Por suerte, porque nos da trabajo. Pero por desgracia, porque suelen ser cúmulos, almacenes, si no nos los encontramos en un desván, está en un sótano lleno de humedades. Y también esta idea, la idea del secreto, del misterio, del archivo. Y vamos a pasar a hablar cómo son los archivos personales de científicos. Lo primero que tenemos que hablar es de la importancia, de lo particular entre lo general. ¿Por qué son tan importantes los archivos personales y por qué se han convertido en fuentes primarias de primera categoría? Porque en ellos vamos a encontrar información que no hay en los archivos oficiales, en los archivos públicos. Y hay que hacer una aclaración terminológica porque muchas veces cuando acudimos a la bibliografía, pues vamos a encontrar términos como privado, individual, personal o particular, que es donde vamos a poder hallar archivos personales. Lo que he intentado es hacer un estudio que localizase otros archivos personales en España y que me permitiesen así comparar con el archivo personal de Leonardo Torres Quevedo. y lo que vemos es que la conciencia de la relevancia del ámbito privado para la historia y para la sociedad y las generaciones futuras estaba ya en el propio productor. Lo veremos en el caso de Torres Quevedo. Él es consciente de la importancia que tiene guardar los papeles de cada uno de nosotros y esto vale para mitad del siglo XIX y vale para la actualidad. y de este tipo de fuentes son las que conforman conjuntos documentales generados de su actividad y que nos sirven como testimonio. Como digo a continuación la realidad del archivo personal lo que nos muestra es un horizonte variado y repleto de distintas tipologías de bienes culturales que requieren pues ser estudiados de acuerdo con las normativas que existen y que nos van a permitir reconstruir la vida de la persona su época y diversos aspectos. En dichos conjuntos no sólo vamos a encontrar documentos sino también bibliotecas material bibliográfico de diversa índole y objetos museográficos. Como les he dicho los estudios sobre archivos personales conocerán el Censo Vía de Archivos de España Iberoamérica que es la fuente oficial que nos permite reconocer o poder contabilizar. Cuando me acerqué a esta fuente ¿qué descubrí? Pues que la base de datos permite filtrar por tipologías. Si nosotros buscamos por archivos familiares y personales recopilamos 79 archivos en toda España solamente. He hecho un vaciado de los 35.000 y pico que existen actualmente acompañado de un rastreo de los sitios web específicos que normalmente son actualizados ahora y ya no se actualizan en el Censo Vía aunque lo marca la ley y también con el sistema de Google de alertas que es muy útil para poder ir recopilando información en varios idiomas que se publique a nivel internacional las noticias de prensa y como no la propia bibliografía que nos habla. La era antes de internet pues debemos acudir a los libros y ahí tenemos muchísima información. Y fíjense y les había dicho que con el Censo Vía de Archivos recuperábamos tan solo 79 archivos personales en Cantabria. He llegado a localizar 1861. Esto quiere decir que están documentados pero pueden existir todos ustedes tienen un archivo personal en sus casas. Son archivos personales en potencia y es la construcción del futuro de nuestra historia. Debido a mi interés me he centrado también en saber cuántos de estos archivos personales eran de científicos. Fíjense que la cita es muy pequeñita. El resto pertenece a hombres de letras que siempre han tenido una mayor sensibilización a la hora de guardar sus papeles y por eso esa diferencia. Y como Leonardo Torres Quevedo se formó como ingeniero de caminos, canales y puertos pues también quise contabilizar cuántos de esos archivos pertenecían a ingenieros y tan solo hay 48. Y de ellos como curiosidad decir que está una parte del archivo de Gonzalo Torres Quevedo que es el hijo de Leonardo. Este se encuentra en el Museo del Ferrocarril y otra parte la posee la familia y otra parte está en el fondo de Leonardo Torres Quevedo. Y vamos a hablar un poquito de Leonardo Torres Quevedo. quito un... nos desordenemos un poco del componente teórico y pues cuáles son las principales fuentes de investigación que nos permiten llegar hasta Torres Quevedo. Vamos a tener fuentes de carácter primario y fuentes secundarias. ¿Y dónde hemos realizado nuestro periplo? Pues en España, en Cantabria y en Madrid y en Francia como ha adelantado Fernando pues en la Universidad Complutense en el ECO Nacional de Sartre y aquí en la Universidad de Cantabria gracias a que hemos podido contar con el grueso del fondo que es el archivo de Torres Quevedo. Esta sería la principal fuente primaria por excelencia pero también en España debemos acudir a la Real Academia de Ciencias. Él fue académico y por lo tanto existe un expediente allí aparte de todos los discursos que él concedió en la institución y que los guarda en la biblioteca. Ahí les puedo decir que lo que se encuentra es correspondencia de la época y algún tipo de documento administrativo debido a que no solo fue académico sino además presidente. La Real Academia de la Lengua aunque les parezca chocante no sé si muchos de ustedes saben que Leonardo Torres Quevedo ocupó el sillón de Benito Pérez Dal 2 debido a que era una persona realmente era un humanista es como el Leonardo da Vinci de hecho he querido hacer un guiño con este fondo del powerpoint de los inventos de Leonardo da Vinci porque Torres Quevedo aparte del defensor del Esperanto llevó a cabo un proyecto muy importante de crear un diccionario terminológico científico e intentó aunar todos los términos de la ciencia que en su momento muchas veces dependiendo de las zonas geográficas se confían no había un patrón único la escuela de ingenieros de caminos canales y puertos no podía faltar fue donde él se formó pero es donde hoy en día se encuentra el museo Torres Quevedo y donde están y donde han ido a parar todos sus inventos inventos que llevó a cabo en el laboratorio de la automática que es el actual museo de ciencias naturales de Madrid ellos se trasladan allí y ahora mismo son propiedad de la escuela si ustedes quieren ir no se han ido alguna vez no es un museo al uso y hay que pedir autorización pero hay que entre el telequino su escritorio los dos ajedrecistas las máquinas de calcular un sillo sin fin y también otros artilugios del laboratorio de automática como el pan microtomo de Cajal etcétera y tenemos París en París debíamos acudir a la academia de ciencias porque también fue académico allí allí lo que lo que encontramos en su expediente son recortes de tres alguna fotografía que se le pidió cuando ingresó y las distintas cartas de agradecimiento y también de su fallecimiento en el museo del espacio es el museo del aire y el espacio en París y posee un centro de documentación donde ahí hay todo tipo de fotografía de los dirigibles Astra Torres Torres Quevedo patentó e hizo muchos inventos entre ellos el sistema de dirigibles que utilizamos en la actualidad es un sistema fusiforme que compitió con los Tepelin que son tan conocidos y con otros sistemas flexibles los Tepelin eran rígidos y el sistema de Torres Quevedo lo que tenía es una estructura interna que con el proceso de inflado adquiría esa rigidez pero sin que de repente en el aire perdiese aire el globo y se produjeran accidentes aquí también lo que encontramos es que como es un museo tiene todas las maquetas de todos los modelos de dirigibles que desarrolló Torres Quevedo pero desde la historia de la navegación aérea desde el globo de Montgolfier hasta todo tipo de aviones es una nave enorme que está junto a uno de los principales aeropuertos de París pero en este caso no es de personas sino de mercancías el Ecole Polytechnique es otra escuela politécnica de París que está a las afueras y que en principio no había pensado que ahí podría localizar documentación relativa a Torres Quevedo pero durante mi estancia investigando pues localicé el fondo de Maurice Docaigne Maurice Docaigne es un matemático francés muy importante y es uno de los mejores amigos de Leonardo Torres Quevedo y ahí encontramos parte de su archivo personal y en concreto relativo a Leonardo Torres Quevedo pues más de 70 cartas porque hoy en día tenemos el WhatsApp y el correo electrónico pero siempre digo que los telegramas y las cartas eran cuestión de días y de horas o sea que se comunicaban casi como lo hacemos hoy en día y por otra parte también el Museo de Métier que es el Museo de las Artes y los Oficios también en París conserva una máquina de calcular de Torres Quevedo alguna fotografía y publicaciones donde se cita al autor y demás y la Biblioteca Nacional de Francia que posee una única publicación que vamos a ver a continuación y pasamos al siguiente bloque de fuentes y con esto lo que quiero expresar es para que se hagan una idea de la importancia y de que no solo de la importancia para nosotros para los españoles sino también para los franceses París va a ser la segunda casa de Leonardo Torres Quevedo y va a ser una persona muy querida a nivel internacional y respetada por sus colegas la Biblioteca Nacional de Francia que tan solo es una pues es esta de Leopoldo Rodríguez alcalde hijo de esta ciudad y que es de 1966 y que es un preámbulo de lo que va a ser la biografía oficial que el publicó sobre Torres Quevedo que es la biografía del inventor de corte más humanista más personal y que aquí pues dé la luz realmente las primeras pues las primeras anotaciones aunque la imagen parece que el libro tiene un es grueso no llega a 100 páginas es la biografía la que la que es más cuantiosa si quieren andar en la persona de Torres Quevedo a un nivel científico y conocer más el desarrollo de los inventos pues tenemos que ir a la obra de José García Santes Mases profesor de física que escribió bajo el título de O inventos de Torres Quevedo ya más reciente también nos ayudan a conocer los inventos la publicación de la oficina de patentes y marcas y bueno pues ahí esa es la carátula no sé si la conocen y tienen todas las patentes digitalizadas y como no debemos citar a Francisco González de Posada con su obra también de componente biográfico Leonardo Torres Quevedo que escribió en 1992 pero que como ustedes saben pues han sido uno de los impulsores en los años 80 de toda la figura y además pues siendo rector de la Universidad de Cantabria pues realizó muchas acciones en favor de la figura de Torres Quevedo y como más vale una imagen dicen que 200.000 palabras pues vamos a ver un poquito de manera con un un eje cronológico algunos de los hitos que yo he seleccionado y que les he traído aquí para mostrarles quizás documentos más curiosos del archivo personal de Torres Quevedo ya que otros pues o bien los ha podido ver en la en la exposición o son conocidos por distintas publicaciones o por a través de las patentes etcétera de 1852 y morirá el 18 de diciembre de 1936 estamos hablando de una época histórica de mediados del siglo XIX principios del XX imperialismo pérdida de colonias lo que supuso para nosotros la pérdida de Cuba luego el inicio de la primera guerra mundial y la guerra civil española a pesar de todo eso van a descubrir la ingente cantidad de inventos y de cosas que este hombre pudo hacer el día tiene 24 horas tuvo 8 hijos y se dedicaba a todo es alucinante y es este niño que ven ahí con cara de enfadado que todo el mundo me pregunta ¿por qué? no lo puedo saber pero puedo intuir que debido a las fotografías antiguas que había que estar mucho tiempo en exposición con la misma pose pues yo creo que Torres Quevedo se quería ir a jugar no quería estar posando para la fotografía esta fotografía pertenece al archivo personal de Torres Quevedo porque si ustedes entran a internet van a ver infinidad de cosas y no está citado pues es del archivo de la familia que ha conservado la familia y aquí a la izquierda tienen la partida de nacimiento de lo que he puesto ahí en en pequeñito de Leonardo José Gris Inocencio porque ese era su nombre y si vamos aquí al al detalle pues puso por nombre Leonardo José Luis Inocencio ese era el hombre y bueno como en toda partida aparecen los padrinos los abuelos etcétera etcétera su padre Luis Torres Vildosola de origen de Vildad ingeniero de caminos canales y puertos su madre de Cantabria Valentina Quevedo y él se casará con Luz Polán aquí tenemos a Torres Quevedo avanzando un poquito más en el tiempo los inicios de la vida de Torres Quevedo transcurren entre Cantabria y Bilbao siempre las llamamos las señoritas Barrenechea que son unos parientes de la familia del padre de Bilbao donde él va a estudiar y también en París Torres Quevedo es lengua materna española pero bilingüe total en francés en inglés le costaba más manejarse esta fotografía es Torres Quevedo con el uniforme de la escuela de la época y también pertenece al archivo Torres Quevedo si se le fijan siempre cuando está uy perdón cuando me refiero al archivo personal tenemos ahí las siglas cuando no aparecen pues pertenecen a otro tipo de libros pero la mayoría es de todo el archivo y aquí tenemos una cosa curiosa Leonardo Torres Quevedo casa con Luz Polanco en 1885 y esta carta es una carta muy personal que le escribe a su mujer para pedirle a la mano y le dice al final espero tu reservada contestación lo demás lo dejamos en reservada y el periplo profesional de Torres Quevedo empieza tarde pero más vale tarde que nunca dice y vamos a ver que desde que se casan los primeros ensayos en uno de sus primeros inventos tienen lugar aquí en Cantabria sobre el transbordador hace un ensayo en Santa Cruz de Iguña y otro sobre el río León de esto no tenemos ninguna constancia arqueológica ni ningún vestigio que sepamos que se pueda ver solamente lo sabemos por la documentación este proyecto de Torres Quevedo no verá la luz hasta pasados unos años como muchos de sus proyectos es decir él empieza a trabajar en cosas es realmente un visionario y un pionero y muchos de esos inventos que en principio no surgen o no son aceptados con el paso del tiempo ven la luz ven la luz y tienen un éxito que hace que se adelante incluso en algunos casos 50 años a la realidad que luego se va a desarrollar a la par que está trabajando en los transbordadores Torres Quevedo no es hombre de una sola idea tiene la cabeza llena de la idea suya principal que era resolver las necesidades de la vida de la vida de su momento y si para los dirigibles lo que había eran muchos accidentes Torres Quevedo diseña un sistema para evitarlo necesitaban hacer cálculos cada vez más complejos y Torres Quevedo empieza a trabajar en las máquinas calculadoras unas máquinas que van a ser capaces de resolver hasta ecuaciones de cuando las máquinas que podemos ver por ejemplo en el citado Museo de Artes y Oficios multiplicaban dividían restaban y sumaban o sea hacían operaciones muy básicas y fíjense estas estas imágenes que les traigo aquí que se ven un poquito mal pues es lo que pasa a veces que con el paso del tiempo las tintas la calidad del papel hace que se vaya borrando aún así la conservación del archivo personal de Torres Quevedo es excepcional de nuevo vuelvo a utilizar la misma palabra y fíjense cómo tenían que mecanografiar e insertar a mano las fórmulas que ahora tenemos un programita magnífico que nos lo hace y nos lo deja muy mono pero en esa época tenían que trabajar de esta manera con anotaciones incluso y estos son los primeros borradores de esa teoría de las máquinas analíticas de de Torres Quevedo avanzamos un poquito más en el tiempo y este documento pertenece al proyecto y al contrato del transbordador del Niada como ven bueno pues es la especificación está en inglés esta empresa es una empresa española que se va a construir en 1914 es decir cuando está empezando la primera guerra mundial con material español que se lleva a Canadá y con personal también y demás es el hijo de Leonardo Torres Quevedo Gonzalo Torres Quevedo el que viaja a Canadá y aquí tenemos la realidad de un proyecto que empezó en 1886 que es el primer transbordador que se construye que no fue el de Canadá fue el transbordador de Olía de San Sebastián que hoy está desmontado y que se inauguró en 1907 y esto es su diseño y en el diseño ya podemos ver ese sistema aquí no se ve muy bien se ve mejor en la pantalla del ordenador no es una pena pero la idea de Torres Quevedo era de nuevo buscar la seguridad entonces independientemente del peso de la barquilla la tensión que se ejercía sobre los cables era mínima debido a que y de un sistema de contrapesos que en el movimiento imaginemos que rompe un cable pues la barquilla bajará descenderá los pasajeros notarán un pequeño bote pero no caerá mala suerte desea que se rompan más de tres cables nunca ha pasado y el transbordador que hoy en día podemos disfrutar que es el del Niagra sigue en perfecto funcionamiento y continuamos y se acuerdan que les dice que Torres Quevedo era académico de la lengua pues estos son los inicios del proyecto del diccionario aquí tenemos un documento perdón un documento enviado por Santiago Barabino que va a ser un ingeniero de Buenos Aires con el que colabore mano a mano estrechamente y coordine Torres Quevedo este proyecto y si se fijan les leo un poco ahí no se leen muy bien vocablos que deben contener en el diccionario y los distintos ingenieros y otros van anotando y van sugiriendo esos vocablos que deberían ser incluidos y se van analizando para luego constituir el diccionario continuamos en el tiempo y otros de sus inventos bueno hemos hablado de las máquinas de los dirigibles hemos hablado también de hemos hablado del telequino que es el primer mando a distancia no les he traído ninguna imagen del telequino pero el año pasado hemos cumplido también 110 años del aniversario de la demostración del telequino junto al rey en el abra de Bilbao y el telequino es ni más ni menos que el primer mando a distancia y fíjense si era importante y le fue importante a Torres Quevedo conservar sus documentos que 20 años después de patentar en el telequino hubo una persona que en Inglaterra quiso patentar una cosa que llamó remote control que es exactamente lo mismo que el telequino pero con otro nombre entonces gracias a que Torres Quevedo conservó en su archivo la documentación las notas bibliográficas las publicaciones que había realizado tenía un sistema de suscripción en la época por ejemplo que le trajeran de París todo recorte de prensa en el que era nombrado y de esta manera pudo defenderse ante esa idea de patentar de nuevo el mismo intento y llevárselo a otras personas aquí lo que tenemos es un esquema de otro de sus inventos más geniales que es el ajedrecista hubo dos prototipos de ajedrecista el más conocido el más conocido es el último que ha funcionado hasta 2012 esa es una de las de las tristezas que yo tengo porque no lo he podido ver funcionar justamente yo estaba en León en un congreso y en Madrid hubo un un premio de ajedrez y el que ganaba jugaba contra la máquina la máquina siempre gana la máquina está preparada para ganar es el primer videojuego de la historia para muchos y además es el inicio de la cibernética de la inteligencia artificial adelantándose a Norbert Viener que realiza sus publicaciones en los años 50 de hecho no se saben que Norbert Viener no ha entonado el mea culpa debería como pasó con Altamira pero debería porque si ven alguna imagen del ajedrecista él dijo que había un enano dentro y para que se hagan una idea el libro de Kempeler sí que muestra el típico turco vestido y había pues una especie de tableros de ajedrez que aquí debajo estaban tapados pero es que el ajedrecista de Toros Quevedo no es una mesa como esta que tiene unas patas circulares unas patas de madera la parte metálica tiene unos ruedines para que lo podamos mover pero a mí que me digan dónde metemos el enano porque para mí es imposible y este es pues el esquema los primeros bocetos de cómo iban a ir esos circuitos y esa esa programación esas ideas que le daba esa inteligencia que le confería Toros Quevedo a la máquina y bueno pues vamos a hablar un poquito también del archivo de Toros Quevedo su vida él va a estar activo presidente de la de la academia como hemos dicho multitud de reconocimientos doctor honoris causa por la sorbona por la universidad de Coimbra me quedo o sea estaría todos los 50 minutos serían para hablar de sus de sus méritos en vida ya no hablemos de los que luego se lo han dado a nivel póstumo y bueno pues en 1936 él fallece y la verdad es que fallece un poco apenado pero pero bueno quizás se le olvide un poquito por esa época convulsa la la guerra civil española se hace ahí un impas y después bueno pues no recupera su figura como en el caso de otros inventores españoles y de otras personas del ámbito español de relevancia y por qué decimos que el archivo personal de Toros Quevedo es un archivo de excepción pues vamos allá algunos datos sobre Toros Quevedo pero nada más cuando me ofrecen el proyecto pues bueno todo lo anterior es la familia es gracias a la familia Toros Quevedo que hoy en día podemos podemos disfrutar de este archivo personal la familia es como hemos dicho el propio Toros Quevedo quien empieza a guardar esos documentos su hijo Gonzalo Toros Quevedo ingeniero de caminos continúa con esa labor y además acrecienta el archivo con cosas relacionadas con la vida de su padre porque tras morir Toros Quevedo ya muchas instituciones a nivel europeo demandan que si por favor en el congreso de Namur etcétera pueden ustedes traer los inventos queremos verlos queremos rendir homenaje a su inventora a su personaje queremos entonces Gonzalo Toros Quevedo es quien va a coger la batuta de eso después llega la figura de Leonardo Toros Quevedo Toros Quevedo nieto al que tuvo el honor de conocer patrono vitalicio de la fundación Leonardo Toros Quevedo que lleva su nombre y que va a ser quien firme junto al ex rector de la Universidad de Cantabria Federico Gutiérrez Solana el acuerdo de convenio para describir el fondo Toros Quevedo y pues ahí es donde empieza mi peritro y mi estudio ese estudio de descripción puramente técnico se verá complementado y además yo creo que con un plus un valor añadido con la tesis sobre archivos personales de científicos con una línea de investigación que no estaba muy estudiada y un tanto olvidada y llegamos a 2016 que es en el momento de la publicación de la tesis y ahora pues esperamos que esto continúe y que se siga con el proyecto y con la puesta en valor del fondo Toros Quevedo como hemos dicho ahí tenemos a la familia la Universidad de Cantabria ese es el grupo nuestro GICITES Grupo de Ciencias y Técnicas Historiográficas y la Fundación Toros Quevedo que es donde se encuentra ahora mismo depositado el fondo nos han prestado las instalaciones ¿qué encontramos en el fondo Toros Quevedo? pues no solo es un archivo aunque digamos archivo personal pero el término archivo engloba más engloba una realidad superior al que puede ser solo una biblioteca o solo un museo porque el archivo es todo lo que gira en torno a esa persona y es todo lo que genera esa persona a lo largo de su vida esa persona genera documentos genera publicaciones y tiene también objetos que unidos todos nos permiten reconstruir su vida entonces tenemos el fondo documental el fondo bibliográfico y el fondo museístico en total en la actualidad 9.910 registros de los cuales 7.322 son documentos de archivo 2.559 es lo que pertenece a fondo bibliográfico variado hay monografías de Toros Quevedo pero también publicaciones de la época de su interés también hay recortes de prensa también hay revistas y también hay separadas es lo que hay y tres objetos que luego les mostraré así estaba este es el fondo de Toros Quevedo en Madrid cuando no estaba organizado volvemos a la imagen del principio se lo pueden creer esto es una excepción esto es ese trabajo preliminar de Leonardo Toros Quevedo Toros Quevedo Nieto esto es como se encuentra en la actualidad en las dependencias de la universidad esto es un detalle de parte de la biblioteca y aquí pues les muestro los tres objetos que han llegado a nuestras manos porque como hemos dicho los inventos el grueso está en el Museo Toros Quevedo hay 100 un dólar conmemorativo del 120 aniversario de un famoso especie de camino de ruta sendero que hay en Niagraforos este es un bolígrafo souvenir que en esta parte tiene la típica burbuja con el paisaje de fondo se ve transbordador y si lo movemos el transbordador viene y va pues como en la realidad y esta de aquí uy perdón esta de aquí es quizás para mí es un honor para todos los queridos porque es la banda de la legión de honor francesa otorgada en 1914 y bueno ese blanco destaca pues si le venga en esta parte parece que la han sacado y que no nos hemos movido en el tiempo y hemos viajado en una máquina y ahora mismo se la están poniendo a Toros Quevedo la verdad es que está guardada hasta se ve un poquito en la esquina aquí tiene hasta la cartela de la misma esta ha estado expuesta en la exposición este verano y ¿qué encontramos en Toros Quevedo? millones y millones de tipologías documentales la mayoría de los archivos personales conservan correspondencia alguna publicación y algún boceto el archivo de Toros Quevedo conserva todo eso más fotografías más notas de pequeños apuntes de un congreso en un menú del día que han tomado un ticket de viaje de un tren una agenda donde se anotaban las cuentas las cuentas oficiales los talones que mandaba la mujer que le pedía mil pesetas de las de la época todo lo que se imaginen la riqueza documental de nuevo repito la palabra es excepcional y vamos a ver un ejemplo de ello el expediente del dirigible empezamos con unas primeras notas ahí pueden ver ya los tachones ¿no? pues uy madre mía esto no, no lo cambio unos cálculos y unas gráficas que se ya van tomando pues con el papel típico de la época era un papel heliográfico que se imprimía estos son ya cálculos más complejos aquí tenemos un primer boceto del dirigible aquí en pequeñito es el sistema trilobulado que es la forma de dirigible de Torres Quevedo y los cálculos aquí tenemos una carta con por ejemplo con Cohenis que es otro matemático de la época con el que se cartea y le pide pues le pide consejo constantemente están hablando de cálculos de esto y se cambian se cambian las ideas se cambian los proyectos y se lleva pues a y muchas veces Torres Quevedo tiene varias patentes de perfeccionamiento de de distintos de los inventos que realizan una factura como no porque si no compramos los materiales no construimos el dirigible la patente un detalle de la patente las publicaciones que realizó en la época y la realidad la fotografía del dirigible lo extraordinario del fondo de Torres Quevedo es que tenemos la idea esa bombillita que veíamos y nosotros pasado más de un siglo podemos reconstruir toda esa realidad a través de la documentación que él conservó y preservó y que ha llegado hasta nuestros días y como ha sido el centenario del transbordador de Niagra y creo que es el invento pues más conocido por todos el más famoso pues se quiere traer también un pequeño monográfico aquí pues para que vean fotografías inéditas esta fotografía no es del archivo es de Niagra pero bueno es una fotografía que yo creo que pasará a la historia el transbordador de Niagra se inaugura el 8 de agosto de 1916 inauguración oficial y es patrimonio de la humanidad por la UNESCO está declarado patrimonio de la humanidad y bueno el proyecto inicial no sé si muchos de ustedes piensan que o saben que el proyecto inicial lo que proyectaba era el transbordador iba a ir de Canadá a Estados Unidos pero eso no pudo ser así no se llevó a acuerdos con Estados Unidos y el transbordador se sitúa hoy en dos puntos geográficos que pertenecen a Canadá lo que se hace es que se sobrevuela la parte de Estados Unidos con las autorizaciones pertinentes eso hizo que se modificase el proyecto inicial la parte del expediente dedicado al transbordador de Niagra tiene más de 200 lo digo ahora de memoria pero seguro más de 200 cartas de Gonzalo Torres que quedó con su padre en constante pues en constantes cambios de los cálculos y demás además se tuvo que adaptar al terreno y como vamos a ver a las imágenes hubo que hacer voladuras una serie de intervenciones cuando llegan al terreno la familia Torres Guerrero lo documenta todo y todo vamos a ver vamos a ver una pequeña selección pero la fotografía esta fotografía igual a estar en el archivo siete veces o más entonces ellos hacen copias para guardarlo para tenerlo por si acaso fíjense el paso del tiempo deteriora la propia fotografía no son fotografías muy grandes estaríamos hablando de fotografías del tamaño de una ficha bibliográfica en torno a 10 centímetros por 15 una cosa así y aquí nos muestran las cataratas en pleno invierno porque no sé si notan que todo esto está congelado y es en el momento en el que llegan a realizar todas las obras aquí se ve mejor aquí está la zona del Whirlpool que es donde se situará el transbordador y ahí por aquí va todo lo que es el ferrocarril aquí tenemos ya a unos obreros que están trabajando en uno de los muelles ya han empezado con la estructura y como en todas las obras pues se producen inconvenientes se producen de repente incidencias y en la obra del transbordador no sé si lo ven aquí todo esto es tierra que se cayó se produjo un desprendimiento y paralizó la obra cuatro días y aquí pues es una imagen en la que es una pena porque no se ve muy bien están los obreros trabajando y no ha pasado el tiempo porque si yo no me pongo por ejemplo como hace mucha gente a ver las obras cuando eran las de Valdecilla pues aquí tenemos a unos obreros este hombre está descansando aquí tenemos una maquinata la ladradora este está trabajando y hay cuatro que están mirando aquí tenemos están Howard Ruiz que son unos de los ingenieros que trabajaban con Gonzalo y un obrero italiano que es obviamente el que carga el madero y esa es la rueda con la polea motriz y demás que va a ir en la que van sentados los cables del transbordador y fíjense aquí esta es la barquilla que se traslada allí se empieza a trabajar con ella y esto es la nieve estaba nevando y aquí se puede ver perfectamente pues todo blanco y ya tenemos a nuestro transbordador ya le tenemos montado son dos años de construcción de Peti D y bueno pues ahí ya está listo tenemos al interventor que nos va a coger el ticket al principio la explotación de la empresa es también española y aquí tenemos otra imagen pues de los primeros pasajeros celebrándolo la gente está incluso subida esta fotografía pertenece a Oscar Simon pues que fue un fotógrafo importante de Canadá que se acercó al lugar y que además pues dio muchas fotografías a la familia y esta es una fotografía más reciente del transbordador pertenece a uno de esos viajes de la familia que hicieron a posteriori porque se les ha inventado en multitud de ocasiones la última en 2016 justo cuando inaugurábamos la exposición se hacía también un acto conmemorativo con una placa en Niamara Force ahí acudió la familia y algunos miembros que están aquí presentes que han sido los coordenadores del año Leonardo Torres Quevedo 2016 fíjense sigue prácticamente igual si se fijan si hay algún cambio en lo que es en la parte de la entrada de lo que es la puerta para acceder a la barquilla ahí lo ven también si se fijan en la parte de los tirantes y en la parte no se ve muy bien pero también ha cambiado el tema de las rondanas donde va soportado los cables todo eso es debido pues a que el gobierno de Canadá necesitaba adaptarlo a las nuevas normativas nunca ha tenido ningún accidente no se ha probado el sistema de Torres Quevedo pero que mejor homenaje para España que tener una vaquilla con los colores de nuestra bandera es la imagen de la marca España y que mejor figura que Torres Quevedo y que un Cantabro para representarnos aquí es donde les explico un poquito del año Torres Quevedo y como lo iba a nombrar pues he traído algunas fotografías de la exposición esta fue la imagen el emblema que utilizamos hubo se recharon también talleres esta es la la portada esa obra es de Cosmín Pascal es un retrato que nos hizo su profesor y además ha hecho para agradecerle que está aquí entre nosotros es el chico joven que está ahí atrás y que la verdad que han colaborado todo el mundo ha colaborado de manera altruista en esta en esta exposición aquí se pueden hacer un poco a la idea y aquí tenemos el husillo sin fin que es una de las máquinas que conserva la familia no sé si vieron esta esta maqueta que hizo Roberto Porcelli que no sé si alguno de ustedes le conoce fue una maravilla y pues por ejemplo por aquí tenemos una regla de cálculo cilíndrica que es de 1938 y fíjense yo cuando la veo pienso en que me voy a embarcar con Cristóbal Colón hacia hacia América esta otra máquina estas máquinas junto con el aritmómetro electromecánico que es el primer ordenador de la historia son las máquinas que son de los años 20 y esta es de 1938 ahí es nada Leonardo Torres Quevedo pues nuestro Leonardo Da Vinci perdido en el tiempo pero realmente si cerramos los ojos y no ponemos fechas Leonardo Torres Quevedo es el científico de hoy en día y se tomó su año sabático y yo creo que estamos reitero otra vez que estamos en deuda con Leonardo Torres Quevedo solo puedo decir que espero que hayan disfrutado que hayan aprendido alguna cosa que haya podido aportar algo más ni granito de arena y que muchísimas gracias por su atención creo que ha sido magnífica y muy clarificadora la verdad es que felizmente te has dedicado a la historia pero aunque hubiera sido a la jurisprudencia habrías tenido enormes éxitos bueno y ahora como siempre abrimos un turno de coloquio preguntas en fin para si alguien quiere comentar algo o enterarse de algún asunto concreto que no le haya quedado muy claro a ver muchas gracias aprendí mucho y me gustó la comparación entre Leonardo da Vinci yo soy un total neto suyo porque soy de Génova y Torre Quevedo porque tienen los dos el mismo principio Scienza y Lola de la experiencia es fácil traducir que la ciencia es la hija de la experiencia si los dos exactamente me alegra este binomio ítalo-hispano y aprendí mucho ahora voy donde Fernando Gomarinca me dará mira leíte esto esto y esto y esto alguna cosa más siempre estuviste con la con la tesis porque has dicho que Provincia Rectón en 2010 te he visto por la escuela trabajando allí un año o dos años pero he estado pues trabajando con el fondo cuatro años realmente claro la beca de investigación se me concede en 2010 en diciembre de 2010 pero el fondo no puedo trabajar con él al completo hasta un año y medio después que hacemos todo el traslado junto con la familia se firma el acuerdo a través de la asesoría jurídica y demás y todo eso como no estaba con el indicado al inicio pues tuvimos que desarrollar todas esas gestiones sobre la máquina de ajedrez que dijiste que dejó de funcionar en 2012 me parece no se ha pensado repararla no hay documentación para poder llevarla a cabo el telequino funcionaba tan bien yo he oído y me han contado me ha contado Leonardo Torres Quevedo que emitía un ruido estruendo las máquinas la máquina de calcular también y el ajedrecista no sé muy bien qué ha pasado quizás muchas veces por los propios traslados cuando se pide una exposición aunque aunque se ponga cuidado son máquinas muy sensibles cuál es el problema que poder poner en marcha esto hoy en la actualidad los chicos que se forman no están formados en electromecánica sino en electrónica la inversión que se supondría y la rentabilidad pues si en este momento el propio museo de Torres Quevedo ya les he comentado que no tiene muchos recursos que hay que acudir con una autorización y demás pues no tienen dinero para llevar a cabo esa empresa además por ejemplo en el museo hay una maqueta escala del transbordador del Niagra que funcionaba con una batería especial que yo ya me pierdo porque soy historiadora pero los ingenieros que trabajan allí pues no lograban tampoco ponerla en funcionamiento por ejemplo si se levanta la tapa del ajedrecista del segundo ajedrecista que es el que se ha utilizado pues en las últimas exposiciones y además es el el más bonito listosamente está cerrado con una tapa el otro parece no sé tiene hasta unos campanos para que se hagan una idea la pena es que no sé si tendría alguna imagen para quizás tengo alguna imagen aquí hay que como tenía que acortar pues ya no no sé si tengo mucho tiempo o puedo extenderme pues la pena es eso y el ajedrecista sí que tiene algún apaño que se hizo en la época con cables que además se nota que son más actuales y que pues que realizaron algunas personas que conocían Marcos López del Castillo es una de las personas que va con el hijo de Torres Quevedo con Gonzalo en la primera época y es el que conoce todas las máquinas a raíz de su fallecimiento pues el resto de personas lo que hacen es un mantenimiento casi no digo ni del porque hay polvo en el museo cuando se se va que disfruto Torres Quevedo en Madrid por el cual paso casi todos los días que tiene la bandera de España bien puesta ahí en la calle Velázquez en fin es como has dicho bien todo un honor para nosotros de Cantabria a mí me gustaría puesto que lo que hemos oído de Torres Quevedo casi nunca ha salido un poco la afiliación ideológica por ejemplo a él le tomaron cuatro sistemas políticos distintos yo no sé qué apoyo tuvo del gobierno por ejemplo pues del gobierno de España la patente se la lleva a la casa de Astra que es francesa nosotros no apostamos pero sí que él por ejemplo logró una subvención muy importante para montar el laboratorio automático y eso suponía mucho dinero fueron 40.000 pesetas de las antiguas y conjugando lo que es el laboratorio automático con subvenciones públicas también el laboratorio de mecánica aplicada y demás y luego también con las empresas que montó a nivel privado pues de ahí pudo llevar a cabo sus proyectos y también proyectos de otros que trabajaron en laboratorios incluso se imitaban las máquinas extranjeras pues para evitar gastarse el dinero en adquirir máquinas extranjeras y también Torres Quevedo que estaba muy libado interesado por la didáctica no sé si conocen pero tiene un proyector y un puntero proyectado que estaba pensado y patentado para eso un perfeccionamiento de máquinas de escribir también adaptado al aritmómetro que luego esa máquina de escribir lo que se convirtió era en la impresora era donde se introducían los datos pasaba una especie de cajas metálicas con multitud de engranajes y luego eso sería como la CTU que nos devuelve el resultado de los cálculos que nosotros hemos introducido y que vuelven a aparecer por esa máquina de escribir que se convierte en una impresora se buscó la vida por eso he dicho que al final es como un científico actual el científico actual tiene que buscar financiación no solo pública sino también privada y llevar a cabo sus proyectos él recibió una importante herencia no lo he comentado pero eso le ayudó a viajar por Europa y tomarse una especie de año sabático otros igual lo hubiesen gastado en misa en las leyes o en otra cosa y Torres Gvedo fue una persona que se preocupó con la sociedad y que estaba interesada en resolver los problemas oye por favor y la máquina esa que has dicho que es una pseudoimpresora ¿esa si puede funcionar todavía o ya no? no, tampoco los últimos que han funcionado han sido el telequino que es el mando a distancia el ajedrecista el segundo ajedrecista las máquinas de calcular y esta maqueta que les digo que la maqueta es posterior no es de Torres Gvedo pero que está también en el museo Torres Gvedo ¿algo? ¿algo? sí, bueno yo primero agradecer a Lucía por la conferencia darle la enhorabuena no solo a Lucía por ingresar en el CEM sino también al CEM por dotarse de un activo de un miembro como Lucía creo que Fernando Comarín es buen ojeador y preguntar si, bueno pues ya viendo la historia del archivo ¿cuándo ha documentado mejor Leonardo Torres que al principio que igual pues empieza con más ganas o igual al final que ya la experiencia pues va ayudando a documentar determinadas cosas? pues la verdad es que hay documentación desde el inicio hasta el final pero hay una cosa que no se encuentra en el archivo personal y es toda la documentación relativa a la formación académica es decir no se han conservado ni el título académico ni si hay un título de la época del inicio del colegio ganó un premio de filosofía y letras precisamente o sea ganaba distintas cosas pero no el expediente académico y demás de hecho fueron siete de la promoción siete ingenieros de caminos y él quedó el cuarto no fue el primero pero fue un tercer delante emprendedor y hoy tenemos a Torres Quereducos en el panorama internacional bueno pues si no hay ninguna otra cosa nos da a imponer la medalla del centro de estudios montañeses y la damos la bienvenida a esta institución en la que esperamos colabore muchos años gracias gracias aquí está el hombre del presidente y de la corporación gracias 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 gracias